Lunes 3 de febrero de 2014 y hoy yo no les voy a adelantar nada, solo les voy a decir que este es el capítulo 50 de Oh My Kick Express. Bienvenidos. Según el medio Portland Press, Hera del pasado viernes un joven de estadounidenses de 14 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado cuando su iPhone 5C comenzara a quemarle dentro del bolsillo posterior de sus pantalones. El joven se encontraba en clases y todos notaron el suceso cuando se escuchó un pequeño estallido y sale humo desde el bolsillo. Mientras esto sucedía, el chico se tiró al suelo para sacarse del teléfono y terminó lamentablemente en el hospital. Hasta ahora el suceso sigue en investigación y Apple no se ha referido al tema. Muchos han confirmado la llegada de Apple al mundo de los relojes inteligentes, pero ahora los rumores cuentan que la compañía de Cupertino busca construir una batería capaz de recargarse con un formato alternativo a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, fuentes cercanas a las noticias recogidas por el New York Times cuentan que esta forma alternativa de energía estaría aplicada para el posible reloj de la compañía y se trataría de energía por inducción magnética. En otras palabras, cargar el dispositivo de forma inalámbrica. Otra de las posibilidades es que Apple construya un dispositivo que se cargue con el movimiento. De hecho, la compañía en el 2009 habría registrado una patente parecida a esto. Todo estaría listo y dispuesto para que Samsung presente sus próximos teléfonos con sistema operativo Decent durante la Mobile World Congress de Barcelona a fines de febrero. Recordemos que esta compañía fabrica uno de cada tres smartphones que se venden en el mundo y que hasta ahora solo tienen Android. La llegada de equipos con Decent le daría a la empresa nuevos ingresos monetarios tanto en la licencia, creación y venta de equipos y la generación de aplicaciones junto a servicios. Recordemos que Decent no está pensado solamente para teléfonos. Su aplicación puede pasar por cámaras, fotográficas, tabletas e incluso uno que otro electrodoméstico. Eso es todo por hoy. Nos vemos en dos días más con muchas otras noticias de tecnología aquí en Omagic. Suscríbanse a nuestro canal. Chau, chau.